El Puma Azul Encantado Calemar es una comunidad que está a las orillas del río Marañón. Y este pueblo es el escenario de nuestra historia para hoy. Apareció un Puma Azul que iba por todas direcciones del pueblo y que a su paso devoraba, aunque sea en vano, a todos los animales. A las ovejas, a las cabras, a los caballos, a los burros. Y la gente estaba muy, pero muy preocupada y no sabía cómo parar este desastre ni cómo matar o cómo detener a este feroz animal. Para eso, los hombres ahora se dedicaron a velar sus casas con sus armas, mientras sus mujeres se arrodillaban pidiendo a Dios y a alguna virgen para que este animal feroz se alejara y dejara de destruir. Sus caballos, sus asnos, los ciudadanos lo hacían dormir ya al lado de su puerta y golpeaban a sus perros para que los perros se quedaran a cuidar. Pero cuando los canes sentían la presencia de este feroz animal, se alejaban y a lo lejos emitían sus ladridos, pero temblorosos. Así pasaron varios días. Este animal feroz iba de un lado al otro. El hombre más fuerte de la comunidad de Calemar, que se llamaba Arturo, ya lo había visto una vez. Él les dijo que es un puma azul, que es un puma encantado. Cuando lo vio la segunda vez, cayó de rodillas. Se sintió débil. Cayó en cama. Hasta tenían miedo que pueda devorar a los hombres. Y Arturo contaba a todos que siempre soñaba una gran mancha azul que se le acercaba, lo cubría y lo ahogaba. Y como que los hombres tenían mucho miedo y todo el pueblo estaba de miedo. Pero Doña Mariana, que vivía al fondo del pueblo, ella no solo oraba. Trató de aguaitar. Trató de mirar. De saber dónde dormía el puma. Y noche a noche, y vio que cómo entraba su redil. Cómo entraba al redil de las ovejas. Este puma saltaba por encima de las cercas. Caía adentro del corral y empezaba a devorar a las ovejas. Y por gusto los mataba. Entonces ella buscó dos chontas que había dejado su difunto esposo. Y los hizo punta con su machete. Que el machete se dobló con los primeros machetazos. Este palo es duro como la roca. Y lo puso justo en el lugar donde cae el puma después de su salto. Y esa noche, todo estaba tranquilo. Y ella vivía con Margarita y le dice a Margarita. ¿No será que este maldito puma haya presentido el peligro? Empezaron a cantar los gallos. Se escuchó el tropel de las ovejas que empezaron a desesperarse. Los perros se alejaban y desde lo lejos lloraban. Y el puma saltó y cayó en una de las chontas que atravesó su barriga. Y doña Mariana pensaba ir, pero luego decía no. Quizás todavía no está muerto. Me puede devorar. Voy a esperar el amanecer. Cuando amaneció, Mariana fue con un palo y con piedras. Y el puma pues estaba allí. No podía salvarse ensangrentado. Y Mariana más lo golpeaba y lo golpeaba. Y Margarita fue a avisar de una fila. Llamaba. Vengan, vengan. Cayó, cayó. Y todos los hombres y mujeres de lo que estaban haciendo vinieron al redil de Mariana. El puma azul había caído.